Buenos días para todos, nos complace mucho darle la bienvenida al sexto foro de tendencias de energía en esta oportunidad enfocados en la bioenergía. Así como desde el 2017 venimos organizando este tipo de eventos con nuestro aliado la Universidad EIA, somos la Cámara de Comercio de Medellín y la Universidad, en el caso nuestro el clúster de energía sostenible, en el caso de la Universidad el grupo de investigación ENERGEIA, me acompaña pues aquí Andrés Jaramillo, ahorita le damos la palabra, somos los anfitriones de este evento, tenemos un aliado muy importante que es Bancolombia, quien también se ha interesado por estos temas, por la bancarización de estos proyectos y obviamente contamos siempre con el apoyo de TILAP como nuestro aliado en la plataforma. ¿Por qué el tema de bioenergía y por qué consideramos que es un factor clave en el desarrollo de la bioeconomía? Nos parece que el sector agroindustrial tan importante en Colombia también puede hacer lo suyo en términos de diversificación de la matriz energética, de pronto nos hemos quedado hablando mucho y es una autocrítica de solar, de eólica, por supuesto la potencia hidráulica del país nunca se ha puesto en duda y es buenísimo que se tenga, pero digamos que la bioenergía está un poco allí como rezagada en la mente de las personas que estamos en este mundo y es inexplicable porque realmente la vocación de este país que es totalmente agroindustrial pues tiene que significar algo en términos de incorporar esas posibilidades de generación con residuos, con biomasa al flujo de generación del país. En el día de hoy quisimos invitar personas que están en el mundo agroindustrial, en el grupo, en el mundo agrícola, pecuario, invitados como La Facenda, ahorita más adelante vamos a hacer la presentación de ellos, está José Luis Mateus de Huevos Quiques, está Sergio Gómez de La Facenda, Camilo Montoya de Asimut y David Becerra de Bancolombia, quienes nos van a contar cómo desde su visión han logrado digamos derrumbar esas barreras tanto mentales como tecnológicas, como posiblemente financieras que existen en la mente de la gente y cómo estos proyectos no exentos de dificultades han salido adelante digamos que de una manera que vamos a contarles hoy cómo ha sido ese proceso. Entonces quiero saludar a mi compañero André Jaramillo, quien ha sido pues el compañero de lucha en estos foros durante los últimos cinco años y con quien hemos podido realmente identificar esos temas que consideramos son de tendencia. Ya en otra oportunidad hablamos de hidrógeno, ya hablamos de movilidad sostenible en su momento cuando arrancamos, de los prosumbres, en fin. Andrés, bienvenido, nos alegra mucho nuevamente estar con vos acá y adelante con tu introducción. Muchas gracias Jaime, sí, efectivamente ya son seis ediciones del foro. Este foro de tendencias de la energía tiene la intención de traer experiencias para los empresarios pero también para la academia sobre casos reales de éxito en esto que hemos llamado transición energética. Como bien decías, ahorita hay muchos mitos acerca de ciertas fuentes energéticas y Colombia definitivamente desde hace unos años se ha visto abocada a potenciar y a buscar fuentes distintas a las convencionales. Primero porque las que traíamos por gracia digamos del cambio climático, lamentablemente por los efectos del cambio climático, por el tema de los combustibles, nuestras fuentes tradicionales como eran la generación térmica y la generación hidráulica, pues necesitan ser complementadas con otras fuentes y Colombia, como bien lo decías, es un país agrícola, agroindustrial, tenemos mucha biomasa y creemos que este recurso es importantísimo explotarlo. Entonces los expertos en estos temas y quienes realmente han empezado a implementar proyectos de gran generación con biomasa nos van a contar sus experiencias y sus lecciones aprendidas. Pero también vale la pena notar, Jaime, que Colombia no es un actor nuevo en este tipo de cosas. Ya los ingenios azucareros en el valle y otras experiencias de empresas que han venido generando y otro fenómeno también muy interesante y es que empresas de distinta naturaleza se vienen a interesar por la energía. Vemos como empresas del vidrio o empresas de alimentos, etcétera, están empezando a instalar generación renovable no convencional en sus plantas como una inserción en este mundo de la transición energética. Entonces no nos alargamos mucho para darle la entrada a los expertos. Si les queremos decir que la plataforma hemos preparado un glosario técnico, un glosario interactivo que lo pueden ver en la plataforma y que para qué, para que nos vamos familiarizando con esos términos que tienen que ver con la bioenergía porque definitivamente estamos convencidos de que hay un tema de bioeconomía. Entonces queremos dar las gracias a quienes organizan este evento, a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Universidad EIA y en esta ocasión como nuestro aliado Bancolombia y como el aliado tecnológico de la plataforma TILAB. También les queremos decir a las personas que están conectadas que tenemos un hashtag para la interacción que es numeralforobioenergía. Ahí pueden encontrar en las distintas redes sociales todo el despliegue de lo que vamos hablando y por supuesto en la plataforma pueden hacer sus preguntas en cualquier momento. Trataremos de trasladarlas y darle respuesta en la medida de lo posible. Entonces, Jaime, vamos introduciendo ya a nuestros conferencistas. Bueno, entonces entremos en materia. Vamos a empezar con Huevos Quiques. Si nos pueden poner por favor en pantalla la hoja de vida de nuestro invitado José Luis. Bienvenido, nos alegra mucho que nos acompañes en la mañana de hoy. José Luis Mateus es el gerente de Bionegocios de Huevos Quiques. No voy a leer toda su hoja de vida. Realmente es de una trayectoria muy importante, pero lo más relevante relacionado con este evento es que en su empresa, incubadora Santander, con sede en Bucaramanga, pero también con cobertura nacional y de hecho la planta no está en Santander, sino que ya le va a contar dónde está todo este proyecto. Ese proyecto que él lidera realmente se ha convertido en el más ambicioso de la compañía y de verdad que nos pareció un referente digno de invitar en el día de hoy. José Luis nos alegra mucho que nos acompañes. Bienvenido a nuestro evento. Adelante, el público es tuyo. Jaime, Andrés, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias a los organizadores del foro por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas, que sabemos que son muchas. Y muchas gracias por mostrar este interés y por permitirnos a nosotros como incubadora Santander poder contar nuestra experiencia, todo lo que hemos logrado hacer con todo lo bueno, con todo lo malo, con todos los tropiezos y también con los éxitos que nos hemos encontrado. Entonces, si desean, empezamos inmediatamente con la presentación. ¿Ok? Un poco, primero les queremos contextualizar a todos los participantes del foro que es Incubadora Santander. Nuestra marca es Huevos Quiques. Somos una compañía avícola. Somos parte de la agroindustria del país. Y un poco, unos datos relevantes para ir contextualizando en el negocio avícola. En Colombia, nosotros producimos alrededor de 4.5 millones de huevos al día. Somos la compañía número uno en producción de huevo en Colombia. Somos la compañía número 10 en Latinoamérica. Y en Colombia, muy particularmente, se presenta un gran consumo de huevo. Colombia es el quinto país con mayor consumo per cápita de huevo, lo que convierte esta proteína en un alimento preferido, apetecido y, como todos sabemos, es la proteína de más fácil acceso para el 100% de la población colombiana. Esta compañía es 100% colombiana. Nuestra compañía es 100% colombiana. Llevamos más de 60 años en el mercado hecha a pulso, una compañía que nace en Santander. Y hoy por hoy tenemos dos grandes centros de producción. Uno está ubicado en la Mesa de los Santos y Lebrija, en Santander. Y el otro gran centro de producción está en el norte del Cauca, en el municipio de Caloto, que se convierte este en nuestro principal centro productivo, completando esta producción de 4.5 millones de huevos al día. Hace aproximadamente unos siete años, con la llegada de nuestro presidente Juan Felipe Montoya, empezó un proceso de renovación y cambio y nos empezamos a hacer unas preguntas muy retadoras, muy cuestionadoras para nosotros como organización. Y todo parte de esta pregunta, cómo reemplazamos el proceso avícola por un proceso sostenible y verde. Y es aquí donde empiezan a surgir en nuestra organización los conceptos de bioeconomía, donde nosotros queríamos hacer estos procesos de transformación de materias primas con nuestras aves en la producción de huevo de una materia de una forma sostenible. Y empezamos a entender todo este círculo de la cadena productiva avícola, donde no solamente era tener gallinas y producir huevo, sino que empezamos a entender y ver el negocio de una forma diferente. Ok. Y surge un concepto en nuestra organización que nuestro presidente Juan Felipe Montoya lo bautizó como la economía azul del huevo, muy basados en tres grandes conceptos o pensamientos, como le queramos decir, como lo es el capitalismo sostenible, como lo es el concepto de economía azul y como lo es el concepto de economía circular. Nosotros entendemos en nuestra organización con este cambio que no es solamente tener unas gallinas y colocar huevos, recogerlos y comercializarlos. También entendemos que tenemos que ser sostenibles y responsables con todo nuestro ciclo de producción. Las gallinas cuando terminan su ciclo productivo, pues debemos entender cómo finalizar bien ese ciclo productivo y no dejarlo en manos de terceros que lo comercializaban en plazas de mercado, como era costumbre aquí en el país, en unas formas no correctas. Por tal motivo, entonces nosotros completamos el ciclo. Así como las gallinas ponen un huevo en promedio todos los días, la gallina también hace una excreta diaria, como comúnmente se conoce gallinaza, de 120 gramos al día en promedio por gallina. Entonces aquí tenemos una situación ya de proporciones mayúsculas, porque nosotros tenemos que entender cómo procesar al mes 18 mil toneladas de gallinaza. Ese es uno de los retos más importantes y es uno de los residuos más importantes del sector avícola y que se convertía en un reto que uso darle de forma sostenible. Así como nuestras aguas residuales, también de qué forma nosotros ser sostenibles, porque el sector avícola y en nuestro caso nosotros producimos 2.500 metros cúbicos de aguas residuales. Entonces aquí ya hay dos datos interesantes para todo esto que les vamos a contar. Por un lado, 18 mil toneladas mensuales de gallinaza y por otra parte 2.500 metros cúbicos de aguas residuales. Y siguiendo con este concepto de cerrar el ciclo, entonces poder entender de qué forma nosotros podemos reutilizar nuestros residuos para convertirlos en un proceso que sea sostenible, rentable, que haya caso de negocio y que nosotros podamos devolver toda esta economía que se genera o esta bioeconomía que se genera en torno al sector avícola. Y aquí esta es una imagen que nos encanta mostrar porque encierra nuestro misional dentro de esta bioeconomía o dentro de lo que llamamos bionegocios en incubadora Santander. Y es que nosotros queremos generar procesos bajo los cuales le devolvemos a la tierra su futuro viable y sostenible. Porque a través del aprovechamiento de nuestros residuos, nosotros podemos hacer un gran aporte para nuestro suelo, para nuestro medio ambiente, para nuestra naturaleza y es por eso que nos sentimos completamente comprometidos. Y nuestro color verde, como nuestra marca de Quique, no es solamente un tema que nos gustó el color, declara el compromiso que tiene nuestra organización incubadora Santander con todos los temas de sostenibilidad y medio ambiente, como lo es lo correcto en una sociedad que quiere cada día mejorar y cada día encontrar ese engranaje entre las empresas y su entorno. ¿Ok? Nosotros en Bionegocios, dentro de Incora Santander, somos una alternativa inteligente y sostenible de crecimiento económico. Hemos entendido que el negocio avícola no es solamente lo que compone el negocio alrededor del huevo y todas sus utilizaciones, sino que también podíamos valorizar los residuos de nuestra producción avícola, logrando unos efectos muy interesantes, como mitigar los impactos ambientales, a través de qué? Produciendo fertilizantes orgánicos, sólidos y líquidos, generando energía, generando gas natural vehicular renovable y a través de la utilización de la cáscara de huevo podemos también producir insumos para el sector farmacéutico y cosmético. Y todo esto que hoy lo decimos de una forma tan rápida y por temas de tiempo no me puedo detener en cada uno de ellos como nos gustaría, pero este entendimiento es el producto de muchas personas al interior de la compañía, muchos terceros, personas que nos han acompañado desde la academia, universidades, centros de pensamiento, organizaciones, consultores que han estado acompañándonos a nosotros para poder globalizar toda esta idea que dentro de Incubador Santander llamamos bionegocios. Entonces el sector avícola lo que hacía regularmente era compostar, la gallinaza se deja, se hace un proceso que se llama compostaje y se utiliza de una forma muy artesanal en el campo. Nosotros hemos invertido entendiendo cómo podemos utilizar de mejor forma este proceso de compostaje y lo hemos elevado a la categoría de fertilizante orgánico sólido, cumpliendo con unos parámetros muy claros de temperatura, humedad, granulometría, olor, para entregarle un mejor producto al agrocolombiano. Estamos completamente comprometidos con el agrocolombiano a través de la utilización de fertilizantes orgánicos, podemos renovar y recuperar los suelos, que es una necesidad muy apremiante no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. La FAO nos dice que para el año 2040-2050 el mundo va a sufrir una crisis alimentaria y tenemos desde ya que comprometernos todos los actores a poder renovar y recuperar nuestros suelos y a través de los fertilizantes orgánicos definitivamente el aporte en la recuperación de esta biota de los suelos va a ser trascendental para que el agro pueda recuperar sus productividades y pueda volver a regenerar y recuperar nuestros sueldos. Y aquí ya vamos entrando a un punto en común con el objetivo principal del foro, que es la bioenergía. Y por qué primero hice un recuento de la compañía y todo lo que estamos hablando alrededor de los bionegocios, porque nosotros hace seis o siete años teníamos como fin el poder cogenerar energía. Y este pensamiento de tenerlo como fin de cogenerar energía hoy por hoy, y es uno de los mensajes principales que queremos compartir con el foro, es que este entendimiento de que el cogenerar energía no solamente es el fin, puede ser el medio para poder lograr otro tipo de productos, otro tipo de valores que le hacen mucho más sentido económico a toda esta gran inversión que se hace en la cogeneración de energía. Cuando nosotros únicamente limitamos el proceso o nuestro entendimiento productivo a cogenerar energía, definitivamente nos quedamos cortos. Cuando nosotros entendemos que a través del proceso de cogenerar podemos lograr otras muchas cosas, como hoy se las voy a contar, es aquí donde este concepto global encierra un mayor valor agregado y podemos producir muchísimo más del simple hecho de cogenerar energía. Ok. Entonces, en nuestra compañía, con nuestros residuos, que básicamente son gallinaza y aguas residuales, empezamos a hacer un proceso de biodigestión. Adelante. ¿Y qué es la biodigestión? En la biodigestión es un proceso donde los microorganismos transforman la materia orgánica en ausencia de oxígeno, para nuestro caso, donde lo hacemos dentro de un biodigestor, como la imagen que ustedes están viendo ahí, que se hace básicamente en ausencia en ausencia de gas, en, perdón, en ausencia de oxígeno. Y eso tiene como productos finales dos temas, el biogas y el biodigestato. Adelante. Para que dimensionen el tamaño de nuestro biodigestor, es un biodigestor de 5.000 metros cúbicos, donde diariamente nosotros tenemos que hacer una alimentación y obviamente retirar biodigestato, porque esto es un proceso continuo en el cual nuestros microorganismos los tenemos que alimentar para que haya toda esa digestión anaeróbica para nosotros poder generar tanto el biogas y como el biodigestato. Con este proceso, pues nosotros logramos valorizar de una forma sostenible nuestros residuos y de aquí salen no grandes cosas, como les decía ahora, no solamente energía, claramente congeneramos energía limpia, pero también se vuelve en materia prima para generar fertilizantes orgánicos. Adelante. Aquí tenemos una imagen mucho más clara del complejo que tenemos. Esto está ubicado en Caloto. Es tecnología alemana y obviamente en estos seis años hemos tenido que hacer muchas adaptaciones porque únicamente lo alimentamos con gallinaza y aguas residuales. Ok. Ahora, entendamos un poco qué es el biogas. Adelante. El biogas es la fracción gaseosa, producto de la biodigestión y básicamente está compuesto principalmente por metano. Y es este metano en el cual podemos a través de otro proceso con un CHP, con un motor, pues poder cogenerar y alimentar nuestras plantas y ser autogeneradores de nuestra propia energía. Pero aquí también hay otro subproducto muy importante que es el biodigestato. El biodigestato es todo este material que se encuentra dentro del biodigestor y lo que hemos encontrado y son de esas maravillosas consecuencias de los procesos que habíamos diseñado inicialmente, donde nuestro objetivo inicial solamente era cogenerar. Pero después nos encontramos con este gran reto, qué hacer con el biodigestato. Y nos encontramos que este biodigestato tiene un alto contenido de nutrientes muy útiles para el suelo. Ok. Y como les habíamos dicho, adelante. Las materias primas que utilizamos para hacer este proceso de biodigestión, con lo cual formamos esto que se llama biomasa. Entonces es nuestra gallinaza, donde contamos, como les dije anteriormente, con casi 600 toneladas diarias de este producto, más las aguas recuperadas, 2.500 metros cúbicos mensuales, donde nosotros todo lo incorporamos en una premezcla y después lo incorporamos al biodigestor, donde se empieza a hacer toda esta actividad metanogénica. Dale. Nuestro principal uso para el biogás es la cogeneración de energía y también la producción de gas natural vehicular renovable. Adelante. Y el biodigestato es la materia prima para el fertilizante orgánico líquido, un fertilizante con unas características impresionantes, que su principal aporte es en microorganismos para el suelo, donde hemos encontrado unos resultados increíbles para aumentar la productividad de básicamente todos los cultivos, donde los hemos probado, que ya son más de 20 cultivos, tenemos algo más de 800 agroempresarios vinculados en este desarrollo con unos resultados de productividad muy importantes. Dale. Sigue. Adelante. Ok. Dale. Bueno. Y hemos hecho mucho énfasis en los fertilizantes, porque como les decía, como compañía hemos entendido que cogenerar energía no solamente es el fin, sino que se convierte en el medio para nosotros hacer un gran aporte a todo el tema de sostenibilidad y es la producción de fertilizantes orgánicos, tanto sólidos como líquidos. De esta forma cerramos el caso de negocio, volvemos nuestra inversión mucho más productiva y hacemos una alta valorización de todos los residuos. Nos hemos encontrado con muchísimos tropiezos. El manejar el sustrato gallinaza no es sencillo. Aquí ya adentro pues a contarle algunas de las cosas más difíciles que hemos tenido que sobrellevar. Son seis años entendiendo cómo este sustrato que es riquísimo en carbonato de calcio, pero el carbonato de calcio es un producto completamente abrasivo y completamente se vuelve en un elemento que logra, que llega a impedir el correcto funcionamiento de nuestro sistema productivo. Y hemos diseñado muchas cosas en compañía con empresas consultoras de otros sectores. Y es aquí el otro tema donde quiero recalcar a todo este foro. Cuando hablamos de cogeneración, cuando hablamos de biomasa, cuando hablamos de biodigestión, hay mucha literatura y hay muchos países avanzados en este tema, Alemania, India, el mismo Brasil. Aquí en Colombia la biodigestión es algo que ya muchas empresas han empezado a entender y sobre todo comprometerse a hacerlo. Nos vamos a encontrar en cada cadena productiva con muchos retos. Nuestro principal reto en esta cadena avícola es qué manejo le vamos a dar al carbonato de calcio. Lo hemos entendido nosotros, ya hemos logrado superarlo, ya llevamos operando el biodigestor alrededor de cuatro años, cada vez de mejor forma, cada vez con generando más energía. Hoy nosotros estamos con generando 800 kilovatios hora a través de un proceso espectacular acompañado de mucha gente a la cual hoy les agradecemos. No lo menciono porque me tardaría toda la presentación. Son muchas las personas que nos han dado la mano y han querido colaborar con este proyecto que no es solamente en Codora Santander. Es un gran reto, es algo para mostrar en el sector avícola y es una invitación a toda la cadena productiva a hacer procesos altamente sostenibles que cada vez que empezamos en este empeño surge una característica fundamental y esta característica fundamental es la determinación y el querer hacerlo. Nos encontraremos con muchísimos obstáculos, muchísimos obstáculos. Tenemos un equipo interdisciplinario que es la base del éxito, ingenieros químicos, ingenieros agrónomos, mecánicos, industriales y es ese conocimiento 100% colombiano lo que nos ha permitido salir adelante y poder contar esta experiencia. Entonces, Jaime, Andrés, esto básicamente era lo que les queríamos contar. Quedo atento a las inquietudes o a las preguntas que haya por parte de las personas que nos acompañan y espero haber sido lo suficientemente explícito y amplio en los conceptos que estamos aplicando en Ecuador Santander. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. De verdad que es muy ilustrativo. Por ahí estaban preguntando por la cantidad de energía que generabas, ya acabaste de mencionarlo. 800 kilovatios hora fue lo que mencionaste. Y la inversión, pues obviamente no se revela el monto total, además que eso también tiene financiación, pero es una inversión importante. Hay que decirlo en la zona de Caloto, ¿cierto? En el Cauca. En todo caso, de verdad que... Sí, todo esto está en la zona de Caloto. Interesante. Vamos, nos faltó de pronto al principio decir a Andrés que le estamos dando inicialmente a cada expositor 15 minutos y después, obviamente, habrá algunas preguntas que ellos van a resolver también y posiblemente alguna interacción también entre ellos. Entonces, José Luis, nuevamente te daremos la palabra más adelante. Vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado. Por favor, si podemos poner la hoja de vida de Camilo Montoya en pantalla. Camilo Montoya es ingeniero mecánico, muy experto en todos estos sistemas de eficiencia energética, muy experto en termodinámica. Lo conocemos ya hace rato. Su empresa, Asimut, ha hecho más de 500 auditorías energéticas a nivel nacional. Además, es docente en Eafide, en la Bolivariana. Pues Camilo es un hombre que nos ha acompañado con mucha presencia en esta red de eficiencia energética. Él también estudió en Suecia y tuvo una experiencia en la India. Seguramente, Camilo, esa vivencia en la India también te llamó la atención al punto de que parte de lo que nos vas a contar tiene que ver con ese país. Entonces, bienvenido. Vamos a pasar aquí del sector avícola al sector arrocero. Camilo, qué bueno que estés con nosotros. Bienvenido a este foro. Adelante. Jaime, muchas gracias, hombre, por esta invitación. Un saludo, doctor, también a Andrés. Qué bueno compartir con ustedes hoy este espacio. Les traemos un cuento corto. Vamos a hacerlo en los 15 minutos reglamentarios. Y vamos a donarte a Ros. Voy a comenzar contando un poquito sobre Asimu. Asimu es una empresa de servicios energética que hoy opera como una plataforma digital y su objetivo es conectar nuestros clientes con soluciones de ahorro en energía. Esta es la historia de un cliente llamado Federal. Federal es una empresa de sector arrocero. Lleva 48 años en el mercado. Se ha especializado en la producción de arroces premium y ha tenido enfoque determinado, como decíamos en esa hora, en la sostenibilidad y en la innovación. Bancolombia hace algunos años nos llevó al cliente por un interés natural de ellos en ahorrar. Y la premisa inicial era colocar paneles solares en los techos. Así nació el contacto. Cuando llegamos a Boima, Tolima, que es donde tiene el molino principal, nos encontramos con unos techos efectivamente apropiados para generar con energía solar. Montaña de cascarilla de arroz. La cascarilla es la que ven a la derecha en la foto. La amarilla, la blanca. Toneladas y toneladas. Esta empresa produce alrededor de 20 toneladas diarias. Y Colombia, en promedio, está produciendo alrededor de 400.000 toneladas a año de esa cascarilla. Al igual que José Luis, este es un producto que cuenta con unas dificultades naturales. Tiene un alto contenido de síntesis. Por lo tanto, su combustión y su manejo puede ser abrasivo y puede ser complejo. Y en febrero del año 2020, incluso, por ahí salieron noticias del municipio de Yopal, contando cómo algunas empresas queman este producto de forma no controlada y eso genera una contaminación compleja en el cuerpo. Cuando le propusimos a Federal explorar alternativas para aportarle valor a esa cascarilla y poder cerrar un círculo o un proceso de economía circular, Mario, el gerente, pues estuvo dispuesto y ha sido una persona comprometida determinadamente con el tema de innovación. El proyecto consiste en un proceso de gasificación. Esta es otra de las líneas de la biomasa. El proyecto que José Luis nos mostraba es un proceso de biomasa que a través de medios húmedos genera un biogás. Si quieren vamos a la siguiente diapositiva. El proceso nuestro es un proceso seco a través de una quema controlada con bajos niveles de oxígeno. En ese equipo naranja y negro que ven ahí, se produce también un biogás, en este caso llamado más sin gas, gas de síntesis. Y con ese gas de síntesis, después de un proceso de remoción de humedad y de remoción de impurezas, y de enfriamiento, se alimenta un motor de combustión. El proyecto de a través de un proyecto de 350 kilovatios eléctricos, capaz de ser el 85% de la demanda eléctrica del bolín. Fue un proyecto financiado por Linsima en Colombia. Y vale la pena contarles aquí que es un proyecto que en el mundo ya es la tecnología madura, está probado, pero que en Colombia es el gasificador de biomasa más grande disponible hoy en día. Con esto llegamos entonces a un reto de identificar tecnología, de hacer todo el estudio desde la prefactividad hasta la operación. Y al igual que en Huevos Quique, nos encontramos con dificultades reales en cada uno de los aspectos. En términos técnicos, encontramos una biomasa compleja. Una biomasa que nos llegaba a un día seca, al otro día húmeda, a un día de un cultivo y otro día de otro. Y eso generaba dificultades en la estabilización del proceso. En términos regulatorios, encontramos un camino todavía muy inexplorado en el país. Poder conectar esto a la red, en su momento en Alto Lima y ahora Celsia. Y si el proyecto coincidió con la adquisición que hizo Celsia, pues también le puso complejidades, ya que era un tema nuevo para el mercado. Logramos conectarlos. En temas de beneficios tributarios, obtuvimos beneficios de la ley 1715, tanto en IVA como en Renta. Pero también tuvo dificultades. Y que valga la pena este espacio del foro para contarles que es un reto grandísimo también para el gobierno poder aprobar esos beneficios. Eso que están viendo ahí en la foto, para muchos son dibujitos que no tienen mucho sentido. Son máquinas que seguramente muchos de ustedes no conocían. Y entonces que un gobierno o que un ministerio de minas y energía a través de la UME y de ANLA le ponga una firma a estos cocos que ven ahí para que tengan beneficio tributario así no más, pues sería irresponsable. Entonces esto implicó un estudio adicional y reuniones y reuniones convenciendo a expertos en el tema de que esta tecnología está madura, no contamina y efectivamente se alinea con todos los objetivos de la ley 1715. Finalmente, en el tema de economía circular nos pasó lo mismo que a José Luis en Ecuador a Santander. El tema de waste to energy, el tema de convertir energía, si quieres devuelve adelante en la diapositiva. El tema de convertir basura, el tema de convertir residuos en energía limpia se vuelve un reto que debe venir acompañado de otros elementos para que el proyecto sea exitoso. En el tema técnico también podemos contarles algunas dificultades que tuvimos. El motor en el arranque, el proceso de estabilización sufrió averías, averías que fueron ya asumidas en el proceso de garantía del proveedor y que como cualquier proceso tecnológico, pues digamos que ha contado con el apoyo de proveedores correctos que han dado exporte. Pero el proyecto completo para volverse exitoso necesita efectivamente del entendimiento de cada uno de los elementos de esa economía circular. Lo primero es entender cómo convertir una dificultad en una oportunidad de negocio. La disposición de residuos sólidos en general está destinada a ser un gasto de todo este sector. Este es un gasto eterno donde hay que pagarle a camiones para que dispongan toneladas y toneladas de materia orgánica. Poco densa, por lo tanto viaja muy mal. Un camión un camión que cargando acero movería varias decenas de toneladas, aquí no mueve más de dos o tres, por lo tanto son varios camiones diarios disponiendo de eso. Y cómo un proyecto como este lo va a convertir ese gasto en una oportunidad de ingreso. Adicional, el tema del carboncillo que es nuestro residuo, así como en huevos quiques hay un residuo que se vuelve finalmente compostaje y abono, aquí también hay un residuo que era, y si nos podemos devolver una diapositiva de Ana por favor, era la mano de la izquierda. Eso que ven ahí no es ceniza, eso que ven ahí se llama carboncillo, es el subproducto del proceso de la quema controlada al interior de ese cuerpo vertical, de ese gasificador. El gas que se produce es un gas con contenido de hidrógeno y de metano, y ese subproducto que ven aquí de carboncillo, es un subproducto con alto contenido en carbono fijo. Por lo tanto se vuelve también un producto de valor agregado, que se puede comercializar como carbón activado, o como material para alimentar los suelos, donde se siembra el mismo arroz, es un gran retenedor de humedad, entonces ayuda a mantener el suelo fresco y a dar muy buenos resultados también como material de aporte en el suelo. Segundo elemento, entonces primero convertir dificultad en negocio, eso pues necesita determinación. Lo segundo es la innovación como driver de negocio, pensando siempre en un tema de sostenibilidad, en hacer las cosas mejor. Y tercero, y es lo más bonito del proyecto, es haber encontrado una respuesta natural al trilema energético que plantea el World Energy Council. El Foro de Energético Mundial, el WEC, ha planteado un trilema, un problema con tres aristas que complejizan la sostenibilidad energética mundial. Dicen que tenemos el deber de encontrar energía abundante, energía económica y energía sostenible para el mundo. Esas son como las tres claves. Imagínense un titelangulito, arriba abundancia, suficiencia, seguridad energética para todos. En el otro lado, energía económica, que sea pagable por todos. Y en la tercera lista, energía sostenible, energía que no contagia, ¿sí? La biomasa, de forma responsable, es tal vez una de las fuentes energéticas que responde a ese trilema. Entonces, ha sido un proyecto que ya lleva tres años, que ha generado un carboncillo, que ha generado energía, como vieron, es un proyecto un poco más pequeño que resuelve un problema país, que resuelve un problema ciudad con poder controlar la quema de forma responsable. Aquí se producen gases de combustión después del motor, pero son gases sin contenidos de material particulado, son gases con contenidos dentro de la resolución 909, que cumplen con normativas internacionales. Por último, contar también que hemos contado con el apoyo de proveedores, de expertos de tecnología india, esto es indio. Ankur, científico es la empresa con la que desarrollamos el proyecto, tiene más de mil aplicaciones en el mundo. Y la verdad, un reconocimiento para el banco también por haber apostado a este tipo de tecnologías. Al igual que aquí, que es montarnos en un tema nuevo, que implica riesgos, implica aprendizajes en el camino, pero que van rindiendo frutos y van demostrando que sí podemos cambiar el destino, sí podemos hacer que ese gasto eterno que iban a tener pudiera convertirse en una fuente de ingreso y en una fuente de sostenibilidad. Esa es la verdad, que sí, doctora Jaime. Creo que demostramos creatividad y capacidad de hacer las cosas mejor. Listo. Bueno, Camilo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu exposición. Es cierto que el tema de los beneficios tributarios que lo mencionaste es muy importante en estos proyectos. Aquí hablábamos con Andrés que daría para otro evento completamente taquillero y de dos horas o más, hablar de todo lo de 1715, los beneficios tributarios en renta, en depreciación, etcétera. Si poder mencionar muy brevemente en qué fueron en este proyecto para ya darle la palabra a Andrés y seguir con nuestro siguiente invitado. Pero obviamente no en detalle porque daría para mucha más profundidad. Con gusto, Jaime. Este proyecto aplicó a dos beneficios tributarios. Aplicó a beneficio en IVA y aplicó a beneficio en renta. Toda la inversión del proyecto desde la prefactiva de humildad hasta la puesta en marcha quedó exenta de IVA. Todos los equipos importados quedaron exentos de IVA. Y el proyecto aplicó a renta y tiene hoy un beneficio, una deducción del 50%, sobre todo a la inversión realizada. Esa deducción el cliente puede aplicarla durante los próximos 15 años en sus declaraciones de renta. Gracias, Camilo. Qué bueno verte acá. Estos, como lo vemos, en un principio pudieran parecer quijotadas, ¿cierto? Son apuestas muy importantes, pero yo creo que nos va quedando claro el mensaje de que hay empresas que tienen, primero, un negocio core. Veíamos que antes era el tema de los huevos, ahora es el tema del arroz. Estas empresas, evidentemente, no nacieron para generar energía, no nacieron para tener estos derivados tan importantes. Pero lo que estamos viendo, indudablemente, es una generación de valor enorme. Porque no solamente tienen su producto, que ya de por sí es su vocación inicial, sino que, como bien dices, convierten lo que antes era un problema y que alguien tenía que gestionar, lo convierten en una gran oportunidad, que en este caso es entregar un producto de altísimo valor agregado, como es la electricidad, pero segundo, entregar unos residuos de otro altísimo valor agregado, como son este mejoramiento de suelos, que lo que hace es generar una realimentación positiva, positiva, positiva. Es decir, tenemos unos suelos, estamos mejorando los suelos, estamos entregando productos y estamos entregando energía. Realmente es algo que a todas luces es muy importante. Tenemos en este momento conectadas a cerca de 230 personas que han hecho preguntas muy valiosas. Preguntan cosas como qué pasa con los olores, en el caso de huevos quiques, qué pasa con otras acoples de energías diferentes, de una metanización o una conversión de estos gases en otros productos químicos aprovechables y también hacen preguntas que, digamos, qué ha pasado con los vertimientos y con el manejo de la biomasa, tanto en el Cauca como en la Mesa de los Santos, etcétera, etcétera. Entonces, el público está bastante activo y eso lo que nos dice es que el asunto genera mucho interés, además de todo lo ligado a los modelos de negocios, los costos y, como mencionaba Jaime, todos los beneficios tributarios a los que se acogieron que, por supuesto, daría para un evento adicional. Cumpliendo con la agenda, vamos a presentar a nuestro tercer conferencista, Sergio Gómez. Sergio Gómez es el gerente de porcicultura y agroindustria de Aliar. Ustedes han escuchado en los últimos meses o años una marca muy importante que es la fazenda. Sergio tiene una amplísima experiencia en administración de este tipo de empresas, de empresas ligadas al sector agropecuario y tiene mucha experiencia ya en esta empresa que tiene ya un nombre reconocido como es la fazenda. Ha participado en varias juntas directivas de empresas que tienen que ver con porcicultura, es decir, conoce perfectamente este mundo agroindustrial y pecuario, pero nos va a contar cómo la fazenda también tomó la decisión de insertarse en este mundo de la energía y por qué lo hace y cuál es como su visión de futuro. Entonces, bienvenido, Sergio, y es un gusto tenerte aquí hoy en este sexto foro de tendencias de la energía. Muchas gracias y buenos días a todos los participantes. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Medellín, a la Escuela de Ingenieros de Antioquia y a Clúster de Energía por la invitación. Un mensaje muy corto que quería es mucha resiliencia a los empresarios, a todos los que trabajamos con amor y pasión por este país y seguramente todos vamos a salir unidos adelante. Estos son los tres pilares en los que trabajamos en la fazenda, la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica. Hoy me voy a centrar mucho en el tema ambiental y social porque esto que hemos desarrollado a través del tiempo pues tiene un impacto muy importante en esto. La siguiente. Este es el para que conozcan un poco la compañía Aliar. La fazenda es un clúster agropecuario donde hacemos todo el proceso. Partimos desde la semilla de soya en la siembra y en la producción y todo el tema de selección hasta llegar al plato del consumidor final. Siendo así, digamos que nosotros en este momento somos una compañía que en el tema agrícola estamos sembrando alrededor de 42 mil hectáreas para tener algo así como 55 mil a 60 mil toneladas de frijol soya y más o menos unos 150 a 160 mil toneladas de maíz. Tenemos las plantas de secamiento, las plantas de alimentos, de alimentos balanceados para los cerdos. Tenemos una planta extractora para el frijol soya donde extraemos el aceite y tenemos la torta para la que aporta la proteína a los animales. En la parte de porcicultura tenemos 20 mil madres que producen alrededor de 75 millones de kilos al año. Tenemos más o menos una participación del 13% en el país, una mayor participación en los llanos orientales y en Bogotá. Tenemos en nuestro frigorífico y los puntos de venta y digamos todo el desarrollo de sostenibilidad que ya lo vamos a ver más adelante que es todo el tema ganadería de leche y de carne que es donde hacemos toda nuestra disposición de los de la parte de la porquinaza o los efluentes. La siguiente. Estos son los cuatro productos de un problema que normalmente tienen todas las empresas de este sector indiferente, las que sean avícola como estamos viendo con las empresas arroceras, todos generamos también una gran parte de desechos. Y hay dos posibilidades, o uno quejarse de los ataques que puede tener y no ataques, de las consideraciones que uno puede tener de los entes de control o realmente uno trabajar para buscar un bionegocio, que fue lo que hicimos nosotros. A partir del cerdo hemos creado básicamente cuatro o cinco negocios. Un negocio que ya está formado pero que lo utilizamos a partir de la porcicultura que es todo el compostaje para hacer mayor productividad a la parte agrícola en maíz y soya. El negocio de los forestales que a través de los biolodos, de los biodigestores utilizamos para hacer la fertilización, el negocio de la leche y del ganado de carne que lo utilizamos con el biolodos o biodigestato para hacer toda la fertilización de las praderas y por último que es lo que nos trae aquí a este foro que es todo el tema de generación de energía que lo hacemos a través del biogás. Esto es toda la economía circular que hemos construido con un gran esfuerzo todo el equipo de trabajo y con unos asesores bastante importantes de Brasil. Aquí quise ser muy gráfico para que puedan entender la forma como trabajamos. El cerdo produce los efluentes, le damos un clic, de los cuales se produce un 3% de sólidos, el cual va como a un orgánico, se composta y lo cual lo llevamos a las praderas o lo llevamos a la parte agrícola. Siguiente. Y la parte líquida que es el 97% que lo utilizamos para todo el tema siguiente de la fertilización. Entonces los abonos los utilizamos, los biolodos y los abonos en compostamos los utilizamos para la parte agrícola. Ahí están maíz y soya. Siguiente. Y todos los líquidos lo que hacemos es que los llevamos a un tratamiento de un biodigestor que es una gran petar en la cual hacemos un cálculo químico que realmente lo evaluamos por efectos de la radiación solar y de la capacidad que tengan ellos para poder pasar de 26.000 a 27.000 de VO que es la demanda biológica de oxígeno a poderla llevar más o menos a 2.500 o 3.000 de VO para poder hacer finalmente su disposición. En estos biodigestores producimos tres productos que son los biolodos, el biol y el biogás. Siguiente. Que después, siguiente. Van a las praderas. Siguiente. Donde hacemos el riego del biol para producir leche. Esto nos da un ahorro supremamente importante porque los fertilizantes para producir la leche tienen un impacto en el costo de la producción alrededor del 18 al 24 por ciento. Siguiente. Lo mismo hacemos para el tema forestal porque también hay un impacto importante económico. Lo utilizamos para hacer eso y para la producción de carne de ropa. Donde hacemos también una parte muy importante que es todo el tema de silvopastoreo haciendo un efecto, digamos, que ambientalmente muy sensible y con gran impacto en el bienestar animal. Siguiente. Y por último, producimos el biogás. Es el CH4. El metano es el que utilizamos para producir energía. Hoy tenemos capacidad de producir 3 megas. Ya tenemos un primer proyecto en el cual utilizamos 800 kilovatios. Siguiente. Estas son las plantas. Aquí quiero mostrarles más o menos cómo está todo. Esto es una planta. Ahí están los biodigestores. Al fondo pueden ver los lugares donde hacemos el compostaje. Siguiente. Siguiente. Estas son los biodigestores. Las lagunas de aireación. Siguiente. Esta es una planta donde pueden ver, digamos, que hay el global donde están 5 biodigestores de aireación. Donde está también el agua para hacer toda la dilución para el riego para el ganado. Y al lado derecho, donde pueden ver la planta, que todavía estamos en ese momento en construcción, la planta de generación de energía. Siguiente. Esto es el compostaje. Las máquinas para hacer el compostaje. Siguiente. Los vehículos y los equipos para hacer la incorporación del compostaje en los cultivos de maíz. Siguiente. Y de soya. Los equipos de riego que son pivotes o mallas que utilizamos para hacer el riego del biol en la ganadería de leche y en la ganadería de carne. Siguiente. Siguiente. O para los cultivos también en el caso de maíz. Siguiente. Se producimos pasto mombasa. Tenemos una carga muy importante por la inclusión que tenemos de los fertilizantes. Tenemos ocho animales por hectárea. Todo el tema de reforestación. Donde tenemos en una finca más o menos alrededor de 400 o 500 hectáreas en especies nativas. En eucalipto pellita. Siguiente. Y donde finalmente hacemos todo el tema de silvopastoreo. Siguiente. El gas tiene dos formas. Nosotros o lo podemos quemar o podemos generar la energía. ¿Qué hicimos en este proyecto de generación de energía? Producimos el biogás en los biodigestores. Finalmente para hacer todo el proceso y una de las partes fundamentales es el todo el proceso de filtración. Que es donde hay que trabajar muchísimo para poder quitar la unidad del gas y el ácido sulfídrico. Se busca un motogenerador. Un generador que cumpla con las características que necesitamos. En este caso es un MWM de fabricación alemana. Que lo tiene la empresa Caterpillar. Y finalmente todo el tema de control eléctrico. Que es una parte muy importante donde hay que tener un gran desarrollo. Con un gran asesor para poder hacer todas las transferencias automáticas y toda la inclusión para poder hacer todo. Entre la parte eléctrica, entre la parte de generación por diésel y la parte de generación por biogás. Y finalmente la alimentación de las granjas. Nosotros todas las granjas para sacar una mayor eficiencia en la productividad. Todas son climatizadas. Entonces nos dan esta estabilidad. Siguiente. Estos son los datos que hoy tenemos, digamos que para la generación de energía. Hoy con este generador de 800 kW. Estamos generando mínimo 6307 MW al año. Donde estamos contribuyendo con el objetivo de desarrollo sostenible número 13 de la Agenda 2030. Con la cual vamos a mitigar 23454 toneladas de CO2 equivalente. Que finalmente esto lo que nos hace es una mitigación de los gases de efecto invernadero. Pero también con un tema muy importante que son los ahorros económicos. La gente realmente piensa en este sector que lo que piensan es solamente es un gasto para generar sostenibilidad. Pero realmente esto se convierte en un negocio importante. Fuimos conservadores y fui conservador con la cifra de 700 millones de pesos al año. Pero realmente digamos que le estamos apostando a tener ahorros de mil millones de pesos al año. Estamos contribuyendo también con el objetivo de desarrollo número 7 de la Agenda 2030. Que es aumentar la proporción de energías renovables. Y en eso tenemos que ser partícipes todas las empresas. Para poder generar a través de la bioeconomía. Un aprovechamiento de los subproductos en la cadena de valor. Siguiente. Esto es un video. Siguiente por favor. Donde muestro digamos que una panorámica de la planta. Esto es una finca que se llama Machijur. Es una finca que más adelante les voy a mostrar cómo está. Al fondo está la planta. Esta planta fue inaugurada por el presidente Duque en el mes de marzo. Y donde hicimos toda la construcción. Donde se tienen los 5 biodigestores. Y donde tenemos toda esa economía circular. Donde finalmente todos los productos que tenemos producen aire. Todos esos que uno los ve como un gran problema por los desechos. Realmente generamos un negocio de cada uno. Un negocio bastante productivo en cada año. Siguiente. Esta es la planta de generación de energía. Siguiente. Para irles mostrando a partes y poder llegar a la otra parte. Siguiente. Aquí es donde tenemos toda la parte de generación. Esta planta que tiene. Tenemos los 3 generadores. Tenemos un generador de diésel. Tenemos el generador a biogás. Y tenemos la energía eléctrica. Esa es la parte compleja de todo este proyecto. Porque finalmente nunca nos podemos quedar sin energía. Porque todas las granjas son climatizadas. Y todo tiene que tener un sincronismo. En el caso de que falle uno o el otro. Todo tiene que entrar automáticamente. Siguiente. Estos son los equipos de filtración. Que ahorita como lo mencionaba son parte fundamental. Básicamente es un chiller. Que lo que hace en esta parte es sacar toda la parte de humedad. Y filtrar digamos que todo el gas para que llegue con las mejores condiciones al motogenerador. Y poder tener la mayor cantidad de utilización de horas. De tal modo que cuando tengamos que hacer el overhaul. Pues finalmente digamos que su utilización económica sea la más eficiente. Siguiente. Estas son toda la parte de conducción que tenemos. Adelante. Siguiente. Este es el motogenerador de 800 kilovatios. Que nos lo vendió para Colombia G-Colza. Adelante. Este es todo el cuarto de control eléctrico donde están las transferencias. Donde está el transformador. Siguiente. Siguiente. Y esta es digamos que la finca donde tenemos este desarrollo. Es una finca de 1800 hectáreas. Que tiene 19 granjas. Cada granja tiene alrededor de 6200 cerdos. O sea que en esto se tiene un inventario alrededor de 115.000 cerdos en ceba. En inventario. Lo que hicimos fue toda la siembra de forestales alrededor. Como les decía ahorita 400 a 500 hectáreas. En la cual hacemos la utilización de los biolodos. Toda la planta de tratamiento de biodigestores. Al fondo ven la parte de ganadería. Donde hacemos todo el riego para la producción de praderas. Y producción de ganado de carne. Y la generación de energía que son 800 kilovatios. Siguiente. Esta es la estructura de costos. Más o menos para entender. Este es un proyecto que tuvo un costo alrededor de 5.100. 5.200 millones de pesos. De los cuales 1.932 millones de pesos es el costo del generador. Y 1.650 millones de pesos costó toda la parte eléctrica. Quiere decir eso que entre el generador y la parte eléctrica. Tenemos el 70% del valor en la estructura de costos. Y digamos que todo el OPEX y los intereses. Que también lo pongo. Ahí la parte importante. Digamos que está todo el mantenimiento. Y la depreciación del equipo. Nosotros hicimos una depreciación acelerada. Y estamos esperando digamos que un resultado. Que más adelante se los voy a mostrar la siguiente. Este es el modelo de negocio. Básicamente lo que hicimos en este modelo de negocio. Que hay que estudiarlo muy bien. Es cuáles son los socios clave. Cuáles son las actividades clave. En las que tenemos que trabajar para poder generar ese valor. Cuál es la propuesta de valor. Que queríamos entregar. Y aquí me detengo mucho. Que es todo el tema de generación de empleo. En la mitigación de gases de efecto invernadero. En dar una estabilidad energética. En la relación con los clientes. Que es fundamental también para nosotros. Todo el tema reputacional. Siguiente. Estos son los criterios principales. En la implementación del proyecto de energía. Que tuvimos en cuenta para poder hacer el negocio. Las políticas públicas. Los beneficios económicos. Y los beneficios ambientales. Aquí me voy a detener en dos cosas fundamentales en cada uno. El impuesto al carbono. Que cada vez se hace más importante y más relevante. En este tipo de negocios. Y yo pienso que en todos los negocios. En los incentivos tributarios. Nosotros para este proyecto tuvimos incentivos tributarios. De alrededor del 41-42%. Y adicional a eso en IVA. Escribimos IVA. Y todo el tema de aranceles. En los beneficios económicos. Tenemos una reducción del costo de la energía fundamental. Y un aumento en la productividad. Por tener todas las granjas climatizadas. Y los beneficios ambientales. Que yo pienso y soy un convencido. Que son las más. Pues son todas estas generaciones de energías limpias. La distribución de energía eléctrica en zonas no interconectadas. Esta que es fundamental. La mayor disponibilidad de energía eléctrica para las comunidades. Porque finalmente en estas regiones donde estamos. Pues hay que darle toda la prioridad a estas poblaciones. Y la generación de empleo. La siguiente. También hay unas barreras. Que no las quisimos llamar barreras. Sino más bien lecciones y consideraciones. Que son importantes tenerlas. Y está la variabilidad de los recursos. O sea la producción de biogás. Que es una gran especialización. Porque se trabaja con seres vivos. Estos son bacterias que producen biogás. Pero hay que hacer una gran especialización con los equipos. Las políticas también públicas. Que yo espero que no cambien. El poco conocimiento de la tecnología todavía en el país. Las empresas todavía no tienen una preparación. Los que venden equipos y hacen mantenimientos. Pero pienso que vamos en el camino que es. Y cada vez vamos a tener mejores desarrollos. Las dificultades en el relacionamiento con las instituciones. Que más que dificultades. Que es con la UME y con el ANLA. Es todo ese recorrido que uno tiene que hacer en el primer proyecto. Para poder aprender cómo se presenta. Y cómo lo hace uno en el menor tiempo. Pero con la calidad que debe ser. Y los altos costos de inversión. Que definitivamente tiene uno que tener un apoyo de las compañías proveedoras y de los bancos. Siguiente. Y de cara al futuro, ¿cómo vemos nosotros estos proyectos? Definitivamente la diversidad energética. No podemos depender de un solo recurso. Y más cuando los recursos. Como el petróleo. La minería. Todos estos son recursos que se agotan. La reducción de la huella ambiental es fundamental. En los proyectos solares. Como estamos hablando de la biomasa. Pues esto. La biomasa está todo el tiempo. Y no tenemos incertidumbre. Mientras que la radiación solar no es de 24 horas. Y los vientos tampoco. Entonces la biomasa nos da una parte fundamental en esto. Más que damos el aprovechamiento de los desechos. Una solución al problema de los desperdicios orgánicos. Porque claro que es un problema. Pero esos problemas los tenemos que convertir en grandes oportunidades. Y esto es un claro ejemplo. De que se puede. Y transitar hacia una economía baja en carbono. Brindar energías a zonas no interconectadas. Y propender por una economía que sea carbono neutro. Pero en eso nosotros le estamos apostando muchísimo en este trabajo. Siguiente. Esta frase. De el padre de la administración. Lo quise traer de Michael Porter. Porque pienso que va muy al momento. Y también pienso que es una reflexión fundamental. Me gusta mucho lo que dice Michael Porter. Dice la idea de que es posible conseguir el progreso económico. Sin pensar en el progreso social o ambiental. Ya ha demostrado con creces su invalidez. No solo porque es lo correcto y lo moral. Sino porque de eso depende el progreso. La sostenibilidad. E inclusive la existencia de la empresa. En el largo plazo. Pienso que eso es fundamental. No solamente por el tema reputacional de las empresas. Sino porque definitivamente nosotros tenemos que escuchar a todas esas personas que también tienen dudas o quejas sobre lo que hacemos. Y poder trabajar cada vez más para tener un país que cumpla con la sostenibilidad ambiental. Que cumpla con la sostenibilidad económica. Y que así podamos tener una sostenibilidad económica. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Quisiera resaltar lo generoso que ha sido al mostrar todo el negocio. Desde el canvas, el modelo completo, hasta los números, el CAPEX, el OPEX y los detalles. Incluso financieros. Esto nos demuestra que digamos que hay espacio. Hay espacio y que lo que querías compartir de esta manera tan generosa es precisamente para que los empresarios que nos están mirando. Tenemos más de 230 personas conectadas en la plataforma. Y si conectamos a los demás, pues tenemos más de 300 asistentes contándolos de YouTube. Muchísimas gracias por la presentación. Lo que muestras incluso en tu última diapositiva y en esta frase de Porter. Porter nos muestra que hay un futuro muy promisorio. Y definitivamente nos va quedando claro que hay una cantidad de dimensiones técnicas y de aprendizajes muy importantes. Hemos tenido algunas preguntas en el chat que ya se han ido respondiendo. Una actividad interesante en temas de olores. Preguntaban también para ti, Sergio, todos esos temas de posibles contaminaciones cruzadas. Vimos los detalles de las plantas, las fotos de dónde están, cómo son construidas. Eso le ayuda a la gente también a ir calibrando su imaginario. Porque seguramente cuando pensamos en ganadería, en porcicultura y en generación podemos pensar que al lado están conviviendo los animales con las plantas de generación. Pero creo que nos queda claro con todo lo que mostraste que no es así. No sé si quieras hacer algún comentario al respecto. Con respecto a lo que estabas diciendo, Alejandro, yo pienso que hay una parte importante para destacar en esto. Hay muchas personas en este tipo de sectores que hablan de los ataques que hay a la industria ganadera. Pero yo pienso que hay que hacer esas reflexiones y hay que escucharlos muy bien. Porque cuando uno aprende a generar estas reflexiones de las oportunidades que tenemos de mejora, seguramente se encuentran y son muchas. Y realmente yo pienso que hay una gran oportunidad de seguir trabajando y es el ejercicio realmente de responsabilidad y ética que tienen las empresas de cada vez tener un menor impacto en la parte ambiental. Y definitivamente esto es una clara muestra de que cuando lo trabajamos y toda la gente se esfuerza con pasión y amor por esto, pues realmente se sacan buenos resultados. Nosotros nos enfocamos fuertemente, el otro día en la reunión se los comentaba, de que estas petardas donde se hacen el tratamiento de las excretas, que es el lugar donde menos una quiere ir a conocer. Pues nosotros es el lugar donde primero llevamos a la gente y nos hemos encargado de hacer algo estéticamente muy bien hecho, pero muy funcional, donde realmente hay una real economía circular, donde la gente pueda ver que no estamos generando impactos económicos, donde estamos haciendo realmente un trabajo de economía circular y sostenible. Muy bien, muchas gracias Sergio. Esta es una mirada completa desde el modelo de negocio y la verdad es que ahorita en el cierre vamos a tomar estos aprendizajes. Nos están llegando muchas preguntas y en la medida de lo posible se están contestando por parte de los asistentes, pero vamos redondeando el evento. Les agradecemos mucho a los participantes que han sido muy juiciosos con el tiempo y precisamente para que nos rinda y no hacerlo pesado, queremos dejar los mensajes principales y seguramente canalizaremos algunas otras preguntas que tengan. Se las haremos llegar a los conferencistas y en retorno a las personas. Quisimos traer un actor que nos parece fundamental. Ya vimos tres ejemplos de tres industrias, tres agroindustrias que han decidido apostarle a la energía con casos muy distintos de negocio y con aplicaciones diferentes, pero quisimos traer a la banca. Muchas veces cuando uno ve a los bancos o a las aseguradoras detrás de los negocios uno empieza a pensar, ok, esto funciona. Y Bancolombia viene desde hace muchos años fortaleciendo una división y un grupo muy importante de expertos en energía como David Becerra, porque David viene de un mundo académico, tiene una formación en sistemas y en este grupo, digamos, importante de la Facultad de Minas, que se ha dedicado a mirar modelos y a entender el mercado de energía y a, digamos, a conceptualizar cómo puede ser el mundo futuro de la energía a través del conocimiento de los mercados y de la modelación de detalle. Y David ha trabajado en Bancolombia en distintas áreas, haciendo justamente modelación para renting de vehículos y, digamos, que en los últimos tiempos se ha dedicado a la estructuración financiera de negocios de energía y hoy nos va a contar qué piensa el banco, cuál es su apuesta de futuro, no solamente en energías convencionales, que también lo tienen, sino también energías no convencionales y en esta, que llamaríamos una no convencional, dentro de las no convencionales, como puede ser la biomasa dentro de todo ese portafolio energético. De manera que le damos la bienvenida a David Becerra. Creo que nos va a traer una presentación muy interesante sobre la visión del banco en estos negocios. Adelante, David, bienvenido. Gracias, Andrés, y a todos por la invitación. Primero, agradecerles por el espacio, saludar a mis compañeros panelistas y también darles un saludo a todas las personas que nos acompañan en el foro, esperando que se encuentren muy bien, sobre todo de salud y así como sus familias. Yo creo que tenemos la fortuna desde el banco de recoger como varios elementos alrededor de la experiencia que ganan nuestros clientes y nosotros también vamos materializando esa experiencia, ¿cierto? Entonces, yo creo que todas las presentaciones recobran un factor común, que es el aprendizaje, de cómo alrededor de estas tecnologías se van conformando grupos de interés y elementos que se tienen que ir trasladando hacia el sector y hacia todos aquellos que todavía no se han montado en estos esquemas. Y eso yo creo que es un factor relevante, pero también queda el reto y ahí es donde de pronto recojo la participación del banco en la medida en la que nosotros pues tenemos que propender porque estos aprendizajes también se transfieran un poco a todos nuestros clientes. Eso básicamente, pues más allá de los recursos que sí es como donde tradicionalmente se pone la mirada del banco, pues es un factor que genera un valor agregado. Y en ese sentido, yo creo que más que creerle a los proyectos, pues también pues parte de una estrategia, ¿cierto? El banco ha venido, digamos que transformando su visión y hoy tenemos un propósito que se conecta completamente con este tipo de proyectos y que pues en este momento lo estamos visualizando, donde básicamente pues buscamos que se promueva ese desarrollo económico sostenible buscando el bienestar de todos, ¿cierto? Y cuando hablamos de todos, pues creo que se han repasado muy bien a lo largo de las presentaciones los diferentes impactos que esto logra tener desde lo económico, desde la sostenibilidad, de lo ambiental y obviamente pues sobre la sociedad. Entonces aquí hay una conexión pues bastante clara, digamos con el objetivo del espacio, pero que adicionalmente pues digamos que se conecta en un nivel también un poco superior y son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Yo creo que aquí el banco pues no solo plantea una filosofía pues de trabajo, sino también un esquema en el que la apuesta, la descarbonización de un portafolio pues de financiación de proyectos en los cuales participamos y que tienen un impacto directo sobre los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, pues yo creo que es donde logramos desarrollar la estrategia y pasando pues digamos que al siguiente esquema, lo que podemos es ver cómo se materializa también un poco esa estrategia en factores que ayudan a que los negocios pues tengan ese apalancamiento adicional, ¿cierto? Nuestra estrategia como se ve en el slide, pues básicamente parte de tener un acompañamiento técnico, poder hablar el mismo lenguaje del cliente y de los proveedores y de las necesidades que nacen en estos proyectos, poder tener un ecosistema de proveedores especializados con los cuales podamos pues ir transfiriendo oportunidades de negocio e ir entendiendo cómo se desarrollan estos modelos. Y esto pues obviamente también implica una apuesta al banco que es a través de la optimización de los recursos financieros que se están poniendo a disposición de los proyectos, que en conjunto con los incentivos tributarios pues claramente le apuntan pues como a que se puedan materializar y a que se logre un cierre financiero. Entonces nos fue dentro de nuestros focos y tipos de proyectos, pues no voy a entrar en detalle en todos pero es claro que todo el mundo o todo lo que se desarrolla alrededor de la bioeconomía pues encaja claramente en varios de estos elementos pues que están viendo. Claramente hay efectos pues de eficiencias energéticas, impacto sobre el agro y ganadería sostenible y por supuesto pues en el camino hacia la construcción de empresas sostenibles. Entonces yo pues creo que no sobra mencionar pues que claramente el uso de esta línea y estos recursos encajan pues acá y básicamente pues hay un plus de cara al desarrollo de estos proyectos que lo vemos pues en el siguiente esquema donde básicamente hablamos de un, llamémoslo un combo entre tener una línea sostenible que le impacta pues a estos focos estratégicos que acabamos de ver pero que en conjunto con el desarrollo de oportunidades que tienen una relación directa o indirecta con el agro pues ayuda a que ese efecto financiero pues sea mucho más ganador. En ese sentido pues yo creo que ahí queda muy claro la apuesta pues y desde el punto de vista financiero cómo logramos ese cierre financiero de los negocios desde una perspectiva todavía pues que está plasmada en el mundo financiero. Ahorita pues vamos a ver cómo esto se mueve pues y cómo hemos tomado esos aprendizajes en elementos que revisamos y que damos como un acompañamiento a los clientes. Entonces pasando sobre esto yo creo que es claro pues en el escenario en el que estamos ya hemos visto unos ejemplos muy claros de cómo se ha venido desarrollando pues esquemas que impactan directamente sobre la bioenergía en Colombia y básicamente pues el único mensaje que yo quisiera traer sobre este esquema es que hay diferentes modelos de negocio, ¿cierto? Y que los clientes pues no tienen una única alternativa para acceder pues a este tipo de proyectos. Hay empresas que se encargan de desarrollar esquemas digamos que en las mismas plantas de los clientes y vender la energía o las empresas pues han asumido ese reto como lo decía ahora Andrés aquí, ejecutada pues en donde se atreven a promover este tipo de iniciativas y pues buscan al banco para apalancar los recursos. Pero en cualquier sentido yo creo que pues debe haber un principio en el que ya estamos respondiendo de manera transparente y es en tener unos impactos pues ojalá triples como se ven en la mayoría de casos en estos proyectos. En ese sentido digamos que podemos evolucionar a la siguiente diapositiva en donde claramente mostramos pues reconocemos que todo este mundo tiene unos atributos y tiene unos atributos que más que esquemas que se puedan plasmar en una presentación pues algunos de ellos se trasladan y se terminan evidenciando en los cierres financieros de los proyectos. Es claro pues que aquí estamos hablando de un impacto de una energía pues limpia, más económica y confiable pero sobre todo cuando hablamos de que es más económico eso es claro pues si podemos dar fe de que el traslado o la implementación de estos recursos más económicos y que la implementación de impactos tributarios y las estrategias que salen alrededor de estos proyectos pues ayudan a que efectivamente los cierres y los retornos pues sean interesantes para quien desarrolle, quien los desarrolle, perdón. En ese sentido digamos que adicional a eso y tener esa apuesta pues impacta sobre la diversificación de un portafolio, la transformación de residuos y el uso sobre otros fuentes y otras condiciones que tradicionalmente no se veían en la industria y que pues adicionalmente nos abre la posibilidad de participar en otros mercados, ¿cierto? Aquí hablamos pues de poder tener acceso a la constitución de bonos verdes, de obviamente pues trabajar en el frente de bonos de carbono y certificados de energía limpia que pues adicionalmente se convierten en otra fuente de generación de ingresos para los proyectos y que van pues maximizando estos temas. Todos estos frentes yo creo que se recogen un poco, no me voy a detener en la experiencia, yo creo que hay varios proyectos pues que representan que en Colombia pues ya se han dado medidas de eficiencia energética y aportes hacia la bioeconomía. Yo pues básicamente lo que resaltaría pues de nuestra experiencia es que recogemos esos aprendizajes y tenemos un equipo de estructuración pues que y expertos en activos que apoyan este tipo de proyectos y que ayudan a que se materialicen desde sus cierres financieros. En ese sentido, yo pues pasaría al siguiente diapositiva, por favor, donde resaltamos pues un poco el cómo lo hacemos. Nosotros pues como se los mencioné anteriormente, mantenemos una relación con los proveedores en dos sentidos, en pues promover este tipo de proyectos por un lado y segundo, entender cómo se están comportando las tendencias en los activos, cuáles son sus vías útiles, porque no solo es el precio en una tasa de interés, sino que los plazos pues de alguna forma también de financiación respondan a esas vías útiles de los proyectos y a las necesidades de cara a los cierres financieros. Tomando pues como varios elementos, no solo de los proveedores, sino de los esquemas tributarios, las necesidades jurídicas, cómo se va a desarrollar las etapas de anticipos y de construcción pues de los proyectos, perdón, tienen un despliegue importante y unos riesgos que buscamos como evaluar en todo momento. Ahí es donde pues se da el mayor acompañamiento en estos proyectos pues que tienen una mayor complejidad y obviamente pues respondemos a unos principios y a unos estándares de desarrollo de estas tecnologías. Por su parte, pues nosotros velamos porque se cumplan principios como los de Ecuador, pero obviamente pues mantenemos entre otras pues una actualización sobre los temas regulatorios que impactan este tipo de proyectos. Muchas veces pues nacen procesos de importación y otros factores pues que inciden y que no solo redundan como en lo tributario. Y por supuesto pues hay que ir involucrando tecnologías, ¿cierto? Que ayuden como a apalancar este tipo de proyectos. Entre esos pues ver cómo usamos información a disposición y que contamos con ella al servicio de los clientes y ver cómo incentivamos este tipo de proyectos y cómo vemos pues factores que ayuden como a desarrollarlos. Y por supuesto pues y muy tradicional de una entidad financiera pues hay que tener una visión muy clara desde el riesgo. Pues no solo en el riesgo crediticio, sino también como se los he venido mencionando, en el reconocimiento del riesgo que nacen desde los activos que están asociados al proyecto. Y en ese sentido pues yo creo que se da la oportunidad de vincular pues varios productos financieros y no financieros que finalmente pues terminan también cerrando como ese ciclo, ¿cierto? Ver cómo volatilidades de tasas de interés y otras condiciones pues se mitigan en estos escenarios y que al final pues dan una mayor digamos que cierre de esos riesgos alrededor de los proyectos. En ese sentido pues y pasando como al siguiente esquema, yo pues simplemente quería resaltar un par de elementos, pasemos a la siguiente por favor, en donde de estructuración pues hay variables de interés y que quería dejarlos como tips de cara a los proyectos porque pues hay proyectos que tienen una etapa muy cruda, eso lo entendemos, pero pues comenzamos a hablar de una bancarización de un proyecto cuando ya hay unas variables muy claras que aquí los vemos resumidos en cuatro aspectos principales. Pues desde el activo que tengamos claridad, ¿cierto? Sobre cuáles son esos respaldos, las garantías asociadas, qué estudios y qué acompañamiento que creo que aquí también en las presentaciones ha salido como un factor recurrente que es la experiencia de consultores y otros agentes que habilitan el entendimiento de la tecnología y a cerrar esos riesgos técnicos. Nosotros pues como les decíamos al tener un equipo especializado pues y que puede hablar ese mismo lenguaje pues entendemos qué condiciones requieren un tratamiento adicional y que ayudan pues como a respaldar la construcción del proyecto. Desde el punto de vista jurídico es obvio, en eso pues siempre hay un detenimiento importante, creo que revisar la estructura de los contratos y tener pues muy claro el marco normativo que encierra estos proyectos y cómo pues se mitiga también a través de diferentes actores. Pues yo creo que es un factor que se tiene en cuenta en la evaluación de los proyectos. En un tercer aspecto están las condiciones del mercado en donde pues se logran recoger como se los he dicho anteriormente impactos normativos que afectan el proyecto. Hay unos positivos y otros que son de controles que se deben digamos que respetar y que nosotros pues también como responsables y como una gente que está participando en los proyectos velamos por qué se cumplan. Y obviamente pues estamos muy al tanto como les decíamos de efectos pre-regulatorios que estén a favor de los proyectos y que busquen sus ciertos financieros. Esto pues obviamente se recoge en un cuarto factor y es el análisis financiero, las modelaciones y todo lo que se estima frente a que los ahorros efectivamente estén haciendo una sustitución de un gasto operacional pues que la energía tradicional de los clientes o sus equivalentes pues según los productos que se usen en la generación pues hace que se recojan dentro de estos estudios y estos análisis para tener un adecuado dimensionamiento de la deuda y definición de eficiencias alrededor de los proyectos. Como agentes responsables de tener una venta que valga la redundancia debe ser responsable en la originación de los negocios. Pues aquí es donde salen muchas recomendaciones y recogemos como todos esos aprendizajes y los entregamos pues de cara a los proyectos. En ese sentido pues y pasando como al último punto pues yo creo que el mensaje ha sido pues como como claro y pues y por el tiempo pues un poco general pero pero los proyectos pues este tipo de proyectos logran una bancarización en la medida en la que haya una experiencia y una trayectoria de varios agentes que dan respaldo pues de la implementación de esto. Hacemos las apuestas porque creo que también ha salido el mensaje de que el banco le cree a este tipo de iniciativas que muchas veces es el primer proyecto que se desarrolla en Colombia y eso pues responde entre otros factores cualitativos pues como como el propósito que les he planteado pero pues que en esencia no solo es como la credibilidad del impacto que esto va a tener sino pues también una materialización de factores que ayudan a que se dé un cierre financiero adecuado de los proyectos. Simplemente pues recojo como como esos factores generales y fundamentales y reconocer pues que que es una apuesta interesante y una invitación a que a que realmente pues se evalúen dentro de las personas que están participando en este evento qué oportunidades hay cierto o inquietudes que podamos desarrollar en conjunto para para materializar y originar este tipo de negocios. Con eso pues yo creo que logro cerrar como como la idea principal y pues dar un cierre como como mi intervención. David mil gracias mil gracias porque yo creo que con estos con estas informaciones que nos das respondes incluso algunas de las preguntas que nuestros asistentes han hecho acerca de cómo el banco o cómo las personas las empresas en distintos niveles gente del común o empresas organizadas se acercan al banco para la estructuración y realmente lo que vemos es que hay un acompañamiento más allá del tema financiero y es ustedes tienen dentro del para mí fue una total novedad hace unos años y es que al igual que en tu caso hay otros ingenieros que saben de energía que saben de modelación no son solamente pues banqueros o personas como todo el mundo cree sino que tienen una división con con personas expertas en energía que pueden hacer el acompañamiento y que me consta que es un acompañamiento multidisciplinario porque miran los temas económicos pero miran también los asuntos ligados a los riesgos pero también los temas técnicos de detalle porque ustedes tienen contacto directo con proveedores técnicos y conocen perfectamente estas tecnologías porque se han formado entonces el diálogo no solamente es desde la banca sino que es un diálogo técnico y desde los riesgos de tal manera que muchísimas gracias por esta visión del banco porque ya cuando la gente ve que la banca se interesa empieza a tener como un sabor de que esto tiene una una viabilidad y como bien mostrabas en los números de la cantidad de proyectos hoy solamente trajimos tres pero ustedes tienen decenas de proyectos que han acompañado en su estructuración técnica y económica entonces ya para ir cerrando Jaime el evento creo que es muy importante que vamos mirando las conclusiones no sé de tu lado y teniendo en cuenta también las preguntas que han hecho los asistentes y para ser fieles a la promesa del tiempo vamos generando como esas conclusiones finales Andrés muchas gracias y realmente no queremos en este momento prolongar el evento respondiendo a todas las preguntas muchas se han ido respondiendo a través del chat pero digamos que en el clúster de energía existe una red de economía circular que obviamente está muy enfocada en cogeneración el compromiso que si queremos hacer públicamente Diana Morales que es la profesional del clúster que siempre nos acompaña en estos eventos también y yo es que en el segundo semestre vamos a empezar con una dinámica que hemos realizado ya en las otras redes en la movilidad sostenible por ejemplo durante todo el primer semestre hubo unos encuentros de colaboración empresarial alrededor de la movilidad sostenible y con eso se pudo dar una interacción muy grande y un conocimiento entre todas las instituciones, empresas, universidades que hacen parte de esas redes el año pasado había sido muy enfocado en eficiencia energética y servicios conexos y en el segundo semestre de este año la promesa que estamos haciendo es de arrancar con ese ciclo de webinars mensuales en la red de economía circular e incluso ayer por ejemplo que estábamos viendo a otra persona que hace parte de esa red que es Mauricio Faciolince representaba la economía circular vista desde el cine desde diferentes películas de muchas épocas algunas para vacunados como nosotros Andrés otras para no vacunados como los que nos están viendo seguramente y eso es parte de lo que queremos también de una manera innovadora, distinta, ojalá agradable y amena poder transmitir los contenidos entonces simplemente para mi caso el cierre es comprometerme como Cluster a avanzar en estos temas, avanzar en esta dinámica no dejarlo simplemente en un evento vimos hoy muchas preguntas de carácter económico, tributario, técnico entonces en esos webinars que podemos hacer mensualmente aparte de que se presenten las empresas también podemos dar respuesta por ejemplo en la red de eficiencia energética y servicios hay abogados expertos en beneficios tributarios asociados a ley 1715 que también los podemos llevar a la red de economía circular para que hagan esas presentaciones de cómo es que se tramitan esos proyectos que realmente tengan ese beneficio que claramente los beneficios de estos proyectos de bioenergía son ambientales, sociales, económicos, tributarios por supuesto y yo creo que es muy importante Andrés también con tus conclusiones que podamos interactuar un poquito con los cuatro expositores ahorita si nos pueden poner en pantalla para que también nos den como unos comentarios de cierre incluso entre ellos mismos si se quieren acabar de preguntar alguna inquietud que haya quedado fue por la ubicación de las plantas y preguntaban mucho en el chat entonces la facenda está en los llanos orientales arroz federal es en el Tolima el desarrollo de huevos quiques del que hablaba José Luis es en el Cauca pero obviamente zonas como la costa atlántica con la palma el valle del Cauca con el bagazo de caña todo el país es sujeto y es digamos partícipe de esta economía Andrés me decía Antioquia por supuesto puede también tener su participación en esto aunque no vimos aquí ningún caso local de Antioquia pero es que este es un tema realmente de todo el país entonces Andrés muchas gracias por acompañarnos nuevamente y adelante con tus conclusiones No, yo simplemente quisiera complementar a lo que dijiste Jaime y es hoy vimos un ejemplo con estas tres industrias de algo muy interesante y es que típicamente los desarrollos industriales se mueven por dos cosas se mueven por la tecnología que la tecnología jala o jala el mercado hoy a mí me quedó un mensaje dentro de los muchos mensajes que nos dieron los conferencistas me queda un mensaje muy claro y es que definitivamente aquí hay una primero una circularidad pero sobre todo una gran generación de valor es que lo que nos presentaron en las industrias y lo que nos presenta David al final es que hay no solamente la generación por el producto base sino porque hay una cantidad de subproductos y estoy seguro de que si monetizamos e internalizamos los beneficios ambientales de no verter esos residuos a los acuíferos o no verter eso y si monetizamos la mejora de los suelos si monetizamos el hecho de que esos suelos degradados van a ser suelos que me permitirán después sacar otros productos de alto valor agregado realmente la ecuación es muy importante como decía Jaime ahorita este es un país con una gran vocación agrícola y sin duda tenemos tierras tenemos aguas tenemos muchas cosas y en energía pues digamos que lo más sexy por decirlo de alguna manera es que nos hemos enfocado en los últimos años en la tecnología solar o la eólica o últimamente ese gran actor que es el hidrógeno pero estas otras tecnologías empiezan a dar punto de negocio cuando cierren con lo que decía David cuando todos esos aprendizajes de la cadena de valor empiecen a tener sentido y Sergio lo mencionaba también a digamos ya volverse un poco más natural que no haya que inventar el mundo en muchas de esas cosas cada vez que se hace un desarrollo no sé si alguno de los panelistas quiera sacar algún comentario de cierre una cosita de un minuto a cada uno con su mensaje final para los asistentes arrancamos en orden enfocarnos a los dos porfa si yo creo que arranquemos con José Luis José Luis un mensaje de cierre en un minuto como para darle la palabra también a los demás panelistas adelante José Luis bueno gracias Jaime el mensaje de cierre es definitivamente una invitación una invitación a todas las cadenas productivas a todas las personas que nos escuchan a soñar a ser curiosos a hacernos las preguntas adecuadas para poder tener las respuestas correctas no siempre lo vamos a saber todo pero lo que sí podemos tener en nuestras cabezas son las preguntas y esa curiosidad y debemos comportarnos como los niños y los niños tienen esa gran capacidad de ser curiosos de ver muchas alternativas de ver lo invisible que es clave en este mundo en algún otro foro yo decía que todo el mundo de video negocios o toda esta bio economía es como ese mundo avatar y tenemos que darnos la oportunidad para poderlo ver y cada día y cada vez que descubrimos algo se nos amplía esas fronteras y se nos amplía la posibilidad de poder valorizar de mejor forma los residuos y de poder ser completamente sostenibles y poder ser completamente amigables con nuestro entorno y poder responder a esas expectativas que tiene toda la comunidad con las empresas definitivamente podemos ser buenos vecinos podemos ser buenos amigos podemos ser buenos patronos podemos ser buenos colaboradores podemos hacer de esto un mundo mejor y creo que en este momento nuestro país lo necesita y nos falta mucha más comunicación agradezco al foro por permitirnos contar esta experiencia creo que nos quedamos muchas veces cortos en la comunicación por todo lo que hacemos en términos de sostenibilidad y esta nueva generación que le exigen tanto a las compañías este tipo de acciones pues bueno creo que aquí hay tres muy buenos ejemplos y con una banca apoyando todas estas iniciativas es como realmente desarrollamos un país mucho más justo equitativo y que nos genere un mejor futuro para todos nosotros Muchas gracias José Luis Andrés si de pronto también habíamos digamos omitido mencionar que estas empresas están en unas zonas donde se han visto afectadas pues por los paros por los bloqueos obviamente los acompañamos de todo corazón en todo ese proceso de salir adelante sabemos de las dificultades lo que pasa es que nosotros en estos foros no nos queremos referir mucho a eso porque creemos que la mejor forma de hacer países es seguir para adelante seguir trabajando duro como lo hacen ustedes pero obviamente no queremos dejar pasar Sergio lo mencionó de pronto un poco sabemos que ha sido unas semanas muy muy difíciles y estamos todos ahí acompañándolos también Camilo usted que le ha tocado también en la empresa pero me imagino todos los proyectos tienen su frenón y eso puede ser normal en este momento pero ustedes siguen apostándole a seguir adelante entonces Camilo vamos con tu mensaje de cierre también adelante Gracias yo quiero traer una frasecita corta de Peter Diamandis que es el fundador y líder de Singularity University una universidad en California de innovación el doctor Diamandis dice que hay una fuerza capaz de convertir lo escaso en abundante esa fuerza se llama tecnología y hoy vimos una muestra de eso hoy vimos como tres tecnologías son capaces de convertir gallinaza en valor porquinaza en valor cascarilla de arroz en valor entonces es una invitación a la curiosidad es una invitación a creer en la tecnología como fuerza dinamizadora de negocios y de transformación el proyecto de cascarilla ubicando en Puerto Carreño vamos a generar energía con madera con chips de madera a más de 100 kilómetros del pueblo una cosa impensable hace unos años hoy es una realidad entonces una apuesta a la tecnología a como los ingenieros tenemos el deber de transformar una felicitación muy especial a huevos chiques de la pacienda por esos proyectos tan innovadores y tan disruptivos que nos cuentan y un agradecimiento a ti Jaime y Andrés por invitarnos a este foro tan importante gracias Camilo sí definitivamente nos han dado unos mensajes además de lo técnico por supuesto muy inspiradores para seguir adelante Sergio ¿cuál sería tu mensaje en esta misma línea para las personas que nos están escuchando en este momento? yo pienso que el mensaje es enfocarnos en las soluciones y no en los problemas muchas veces las personas y las empresas trabajan mucho más a veces es por los problemas pero no le encuentran fácilmente la solución la estrategia en esto yo pienso que es trabajar la empresa privada la universidad y el Estado cuando se hace esa triangulación yo pienso que hay muchas oportunidades de salir adelante definitivamente en este tipo de negocios no puede uno creer que se las sabe todas ni que tampoco se va a poner a inventar lo que ya está inventado pienso que cuando se hace esa triangulación se encuentran todas esas oportunidades de solución y pienso que si trabajamos todos unidos salimos adelante buscando un mejor país unas mejores condiciones que eso es lo que todos queremos ese es mi mensaje muchas gracias por supuesto a los panelistas excelentes presentaciones yo pienso que de todo esto le quedan grandes enseñanzas y ojalá tener los contactos de todos por supuesto porque de esto sacamos grandes oportunidades para nuestras empresas gracias Sergio y finalmente David primero agradeciéndote la participación del banco como aliado nos han acompañado ya en varios de estos foros y siempre tenemos estas conversaciones a ti a Santiago Montoya a todo el equipo por estar presentes en estos foros que son de divulgación y de alguna manera de promoción de que esto es posible y que va para adelante yo resalto una frase del ministro Mesa que dice que la transición energética ya no tiene reversa porque definitivamente la descarbonización como gran motivo algunos de ustedes presentaron los objetivos de desarrollo sostenible y como dice Camilo la tecnología como gran catalizador de muchos de estos de estas posibilidades entonces David tu mensaje y de nuevo el agradecimiento al banco por estar presente a ustedes gracias por la invitación y pues siempre dispuestos a acompañarlos yo creo que mi mensaje es muy simple también la forma en la que podemos decir que entramos en esta economía circular pues es precisamente montándonos en la rueda yo creo que es la invitación a creer a ver oportunidades y con un factor también que creo que es un paradigma que hemos visto en muchos negocios y es que muchas veces se piensa que este tipo de tecnologías o este tipo de desarrollos pues están por fuera del core del negocio y creo que aquí los ejemplos son claros en que no tienen que ver todo con el core del negocio y una forma de optimizar los negocios definitivamente pues es ver cómo impactamos factores que antes que tradicionalmente como lo era la energía no se podían tocar o eran muy invisibles para las empresas creo que aquí claramente pues está esa oportunidad de transformación de residuos o de condiciones que lleven a que se generen optimizaciones y por qué no nuevos ingresos que como ecuación y como cierre pues ya del ciclo completo pues hacen que finalmente apunten a que estos negocios tengan una competitividad pues extraordinaria entonces creo que ese sería como mi mensaje mil gracias a David y de nuevo al banco y a todos los panelistas esperaremos poder contestar las muchas preguntas que llegaron al chat de la plataforma y de nuevo ya para cerrar desde la universidad EIA desde el grupo de investigación en Ergeia y en esta alianza que tenemos con el clúster les agradecemos haber estado presentes estar hasta el final con estos mensajes tan poderosos y la digamos el mensaje final final de que esto es posible y que va para adelante Jaime bueno muchas gracias a todos por su presencia en el día de hoy seguramente anunciaremos con tiempo la fecha de nuestro séptimo foro de tendencias además también tenemos un programa de radio que no has mencionado por pudor Andrés Andrés y Santiago Ortega otro buen colega hacen un programa que se transmite en la emisora de la cámara de comercio con el patrocinio del clúster en el cual también podremos abordar de pronto algunos de estos temas que salieron hoy y que no quedaron contestados o respondidos por falta de tiempo de tal forma que a todos muchísimas gracias a nuestros aliados a toda la persona que nos acompañó en el día de hoy y hasta un nuevo evento en que nos veamos próximamente a todos muchas gracias que estén bien ¡Suscríbete al canal! Gracias.